Se ha realizado un sobrevuelo con dron para acabar de marcar todos los puntos y se ha hecho una inspección el día de hoy. Aclarar que esto ya data de una denuncia que se presentó el 19 de julio de este año por parte de la subalcaldesa del Distrito 7. Ya están corriendo actuados en el Ministerio Público. Es más, el fiscal asignado al caso ha hecho una ampliación porque inicialmente era por avasallamiento y se ha hecho ya una ampliación por el delito de tráfico de tierras. Se está a la espera de temas actuados por parte del Ministerio Público para acabar de establecer las personas que estarían ahí. Y el gobierno municipal, como siempre ha venido actuando y por instrucciones del alcalde Johnny Fernández, no se va a permitir ningún tipo de avasallamiento. Algo que debemos aclarar es que uno de los terrenos que está siendo avasallado, que es el que ustedes ven pintado en este sector de color celeste, es un área que está planificada para hacer una laguna de regulación. Eso lo que va a hacer es evitar que en el sector inmediato existan inundaciones en los usos de suelos donde sí se puede habitar. Este sector está con un uso exclusivo para laguna de regulación y el terreno de arriba que también está siendo avasallado es un terreno destinado a ser un parque urbano. Se ha identificado tala de los predios municipales, bueno, donde tenemos una contabilización de 296 individuos arbóreos que se han talado y esto se va a hacer relevar un informe donde ya también tiene una sanción que asciende a los 2.900.000 bolivianos, que es una sesión que va a ser interpuesta a los implicados en el tema de asallamiento cuando se tengan ya los nombres y los culpables que están en estos predios.